¡Únete a la familia Kids Hot! ¡Gata afortunada! Si los chicos no hubiesen llegado, ella habría perdido la pelea. Debió simplemente haberse alejado, en lugar de pelear con ese perro tan grande. Estaba destinada a perder contra un perro. Eso no lo creo, Tofu. Los perros son más fuertes que los gatos, Kya. Puede ser, pero cuando tienes coraje y peleas con inteligencia, puedes ganar contra cualquiera. El libro de la selva En el corazón de una selva espesa, vivía un pequeño niño llamado Mogli. Él no pertenecía a la selva, porque era un niño humano. Aún así, creció con una familia de lobos. Su madre, Raksha, lo cuidó como lo haría con sus otros cachorros. ¡Ten cuidado, Mogli! ¡O te caerás de ese risco! ¡No, ma! ¡No pasará! ¡Nos vemos luego! Y así, Mogli se fue a la selva a encontrarse con su amigo y maestro, Bagheera. Cuando Mogli era un pequeño niño, de no más de un año de edad, fue encontrado y salvado del incendio del bosque por Bagheera. Por supuesto, nadie sabía quién era Mogli, pero siempre creyeron que venía de la aldea de hombres, en las afueras de la selva. Bagheera le entregó a Mogli a los lobos, para que pudiera tener una familia en la cual crecer. Desde entonces, Mogli ha aprendido a comportarse en la selva con su familia, y sus amigos, Bagheera y Balú. Él corre como ellos, caza como ellos, trepa los árboles como ellos, y también habla como ellos. ¡Hola, Bagheera! ¿Qué me vas a enseñar el día de hoy? Yo no te enseñaré nada hoy. Hoy Balú tiene algo planificado para ti. ¡Vamos a pescar en el río! ¡Hola, Balú! Buscaré un palo para hacer una caña para pescar. ¿No necesitas una caña de pescar? Pero así sería más fácil. No puedes hacerlo de esa manera, Mogli. Así no es aquí. Entonces, ¿cómo es que sé hacer una caña de pescar, Balú? ¿Quién me enseñó eso? Como de costumbre, Bagheera y Balú no tenían respuesta a las preguntas de Mogli. El incendio del bosque comenzó y destruyó la aldea de hombres. Y nadie vivía allí desde hacía mucho tiempo. Bagheera trató muchas veces de encontrar a alguien para regresar al niño. Pero nadie estaba allí. Cuando la aldea se estableció de nuevo, los hombres pusieron alambres de púas y pusieron trampas para alejar a los animales. Aunque los animales no podían entender por qué, todas las criaturas de la selva habían mantenido siempre una distancia prudente de los humanos. Nunca quisieron hacerles daño. En cualquier caso, las cercas y trampas hicieron imposible a Bagheera retornar al niño al mundo de los humanos. Ok, lo haremos sin la caña de pescar. ¡Vamos! Los tres se fueron a la orilla del río. Donde Balú le mostró a Mogli cómo atrapar un pez sin una caña. Balú metió su cabeza en el agua y al sacarla tenía un pez en su boca. Mogli lo intentó muchas veces. Antes de lograrlo con éxito. El día pasó durante la lección y decidieron volver a la manada de lobos. Estaban por llegar a casa cuando Bagheera alertó a los otros dos. Había alguien entre los arbustos que estaban a su derecha. De inmediato, los otros vieron un par de feroces ojos con una cicatriz sobre el ojo izquierdo saliendo de los arbustos. Luego, la figura completa dio un paso adelante. ¡Corre, Mogli! ¡Corre! Inmediatamente, Balú y Mogli se fueron a casa. Dejando a Bagheera pelear con el gran tigre villano Shirkhan Bagheera y Shirkhan saltaron de inmediato uno contra el otro. Shirkhan no esperaba que Bagheera fuera tan fuerte y le sorprendió cuando Bagheera logró lanzarlo contra un árbol grande. Los ancianos de la manada de lobos llegaron. Shirkhan sabía que estaba herido y que era minoría. Quizá lo hayan salvado hoy pero el humano me pertenece. Voy a volver por él. Shirkhan ¿Qué estás haciendo aquí? Este no es tu territorio. Ningún territorio puede alejarme y la próxima vez que venga no permitiré que se interpongan en mi camino. La selva sabía que las amenazas de Shirkhan no debían tomarse a la ligera y de pronto aumentó la preocupación de la manada por la estadía de Mogli y por el futuro de ellos. Puedo defenderme yo solo. No permitiré que le hagan daño a mi familia y amigos. Sé un modo de ponerle fin a esto. Mogli reunió a Bagheera y Balú. Yo sé cómo llegué a la selva. He visto los ojos de Shirkhan solo una vez antes en mi vida. Él atacó nuestra aldea cuando yo estaba pequeño. Para asustarlo los adultos usaron fuego pero él me tomó y escapó y toda la aldea se incendió. Cuando mi padre lo siguió para salvarme él mató a mi padre. Es por eso que los aldeanos pusieron trampas y cercas ahora. Sí, pero ahora detendremos a Shirkhan para siempre. Sabemos dónde duerme durante el día al pie de la pequeña montaña que está al otro lado del río. Los toros se alimentan de las hierbas de esa montaña. Si logramos asustarlos para que corran montaña abajo Shirkhan no tendrá salida. Ese es un buen plan, Mauli. El trío aseguró a los otros que habían encontrado una salida a sus problemas. y que para la noche siguiente todo estaría bien. Temprano a la mañana siguiente los tres se fueron a la montaña. la rodearon y la escalaron desde el otro lado. Y así nadie los podía ver venir. Una vez en la cima podían ver a los toros comiendo las hierbas. ¡Ah! Los tres saltaron hacia los toros tranquilos y se acercaron gritando tan fuerte que los toros se asustaron y comenzaron a bajar por la colina para escapar de ellos. El plan estaba funcionando. Toda la ladera de la montaña tembló y rugió ante la estampida de los toros. Esto despertó a Shirkán. Él vio a los toros dirigirse hacia él. Había decenas de ellos. Asustado comenzó a correr lejos de ellos. Está tratando de escapar. No lo dejaré ir. Mowgli se fue hacia las lianas y se balanceó entre las ramas de un árbol a otro. Por otro lado Shirkán no podía adelantar a los toros. Sus cuernos afilados sobresalían y lo empujaron tropezando sus patas. Cualquiera habría muerto pero Shirkán no era un tigre cualquiera. Era malo y el engaño era su naturaleza. Se aferró a los cuernos de un toro y tiró de ellos. Agitado el toro lo lanzó hacia un lado sobre el borde de la meseta. Shirkán colgaba del borde de la meseta y comenzó a trepar. Casi lo lograba cuando una pequeña rama de árbol lo golpeó en la cara. Perdió el control y cayó hacia su muerte. Era Mowgli. Había llegado al lugar y encontró un pequeño árbol arrancado por la estampida de toros. Con su agilidad mental lanzó a Shirkán a su fin. se salvó a sí mismo y protegió a toda la selva de la tiranía de ese villano. Bagheera, Baloo y Mowgli regresaron con la manada donde todos se recosijaron al escuchar lo que había pasado. ¿Ahora lo ves, Tofu? Para ganar no siempre tienes que ser el más fuerte. Si tienes el coraje y piensas con inteligencia, puedes ganar contra cualquiera. ¡Sí, Kia! Ahora entiendo lo que dices. ¿Nos vamos y jugamos con nuestros amigos ahora? ¡Sí! ¡Vamos! Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete!